Y ya llegó por quien lloraban Y esto se va hasta la costa central de California Edgar Sánchez Dame más cerveza Que esta noche voy a bailar Para todos los familiares de Puebla, México y la Unión Americana Mira nomás, que buena está Mi cerveza Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Estudios, bingo Grupo, suerte Bailando y gozando Mira nomás, que buena está Mi cerveza Bailando y gozando Bailando y gozando Estudios, bingo El chino El barrio chino Ese es tema El nacho Y el sirve Pura raza Pura raza poblana Bailando y gozando Esto ya se va a terminar Te lo dije Te lo dije